Esa es la manera que queremos, ser sólidos atrás y contundentes adelante. Pero bueno, esperemos que no sea tarde, habernos acordado tarde. El segundo tiempo la intensidad fue otra, el equipo ganó todos los duelos, y al jugar con esa intensidad, con los jugadores que tiene adelante, que hace gol en cualquier momento. Entonces, el trabajo nuestro como entrenadores es mantener esta intensidad del equipo. Y tenemos que trabajar para que ellos se convenzan de la parte psicológica que lo pueden hacer. Esperemos que este triunfo sirva si ganamos en Toluca. Entonces tenemos 15 días para preparar ese partido, y para nosotros la final del año. Así que no nos queda otra. Disfrutar este partido, pero sabiendo que nos queda el partido más importante del año para nosotros, si no, no va a servir de nada. Solamente va a quedar la anécdota que le ganamos a la América.